Muy buenos días amigos de Despierta Tampa Bay, mi nombre es Geisely López y con nosotros se encuentra Estefanía Alastre, consejera genética certificada del Moffitt Cancer Center. Bienvenida Estefanía. Muchas gracias Geisely. Bueno, vamos directo a las preguntas. Queremos saber si pueden usar los resultados de las pruebas genéticas para negar una póliza de seguro médico. Por lo general, no. En los Estados Unidos hay una ley federal que se llama Ley contra la Discriminación por Información Genética que protege a la mayoría de los ciudadanos. Esto significa que la mayoría de las personas no pueden perder un seguro médico basado en un resultado de genética. Pero hay ciertos grupos que no están protegidos por esta ley como los miembros del ejército que están en servicio activo o aquellas personas que trabajan para el gobierno federal que están recibiendo seguro médico a través del gobierno federal no están protegidos porque ellos tienen sus propias leyes de protección. ¡Guau! Excelente información. Definitivamente muy importante conocerla. ¿Se pueden usar los resultados de las pruebas genéticas para denegar otras pólizas como, por ejemplo, el seguro de vida o seguro de discapacidad? Todo depende del estado. No tenemos una ley federal que proteja ese tipo de seguro. Pero en el estado de la Florida recientemente este año obtuvimos protecciones adicionales para ese tipo de seguro como seguro de vida o seguro de largo plazo. Así que hoy en día la gente en el estado de la Florida no se les puede negar una póliza de ese tipo de seguro o pedir que le paguen más mensualmente basado en un resultado de genética. Muchísimas gracias, Estefanía, por acompañarnos en esta mañana. Amigos, abajo la información, cualquier cosita ya saben dónde encontrar.